Espereme, todavía no inicio en juego, todavía no inicio en juego Amigo, ese tablero también lo vamos a ocupar para que puedas hacer Atena, tenemos ahí a Chou, y no recuerdo el otro personaje, ¿cómo se llama? Versus, Kensou, perdón, Kensou contra Kensou, tiene Joy, Shin del otro lado, ¿y de aquel lado qué pasó? Uh, el primer round se lo lleva Salvador, de aquel lado también ya inició la competencia Anda, ese compo de allá está medio loco Un breve anuncio La final, la final la van a jugar en vivo contra Clark, ¿eh? ¿Para qué? Entonces, pueden visitarlo, tomarse la selfie, está su stand de ese lado, Push and Shop Trae peluches, dulces asiáticos, panes asiáticos Aquí con Push and Shop, y al rato les hace la entrega del premio ¿Acá quién ganó? Uh, primer ganador, Salvador Ballesteros Un aplauso por favor para Salvador que pasa a la siguiente ronda Y Cristian, en esta ocasión quedaste eliminado Ahí les comento Les comento que ¿Ya apenas van a iniciar? Ok, van terminando Les comento que en futuras ediciones de Anime Effects Tenemos contemplado seguir haciendo colaboración con Máximo Electronics Traer este tipo de torneos A lo mejor van a ser otras versiones de juego O otros juegos de la misma consola Por lo cual, les recomiendo que si no ganan Puedan adquirir su consola con Máximo Electronics Están ubicados en Lerma y en Metepec, ahí en el Ípico Aquí me va a dar mi compadre Brian la dirección exacta En Metepec es calle Gustavo A51, esquina arriba Palacios Y en Lerma es calle Morelos 56, frente a Plaza Saulet Lerma Ok, ya escucharon, ahí en frente de casas de Plaza Saulet Y de ese lado ganó Miguel Ángel Prieto Y eliminó a Miguel eliminó a Ezequiel Irieta Listo Un segundo por favor A ver Entonces Siguiente Siguiente Enfrentamiento Enrique Cruz de 15 años En la palanca 1 Versus Israel Prieto Otro Prieto de 35 años De ese lado Luego, todavía no damos Bueno, va En la siguiente Alan Nemesio de 23 Palanca 1 Denle permiso de pasar Versus Manuel Ortiz Palanca 2 Acuérdense Es random ¿Te inscribiste? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Ok, el primer tablero ya está listo, inician con un Riu versus una Atena. Ok, el primer tablero ya está listo, inician con un Riu. Gracias. 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 Tenemos que en el tablero 2. Ya inició la competición. Tenemos una May. No alcanzó a ver el segundo jugador. Ah, es una Kula. ¿Qué pasó, amigo de ajedrez? Amigo de ajedrez, allá. ¿Qué pasó, amigo de ajedrez? Amigo de ajedrez, allá. Tenemos un Klaar versus un Daemon. Tenemos un Klaar versus un Daemon. De aquel lado tenemos a esa Kula que está con todo. ¡Uy! Es especial del Goro, bastante bueno, eh. Esa más. Esa más. Esa más. Esa más. Esa más. Esa May eliminando a ese Daemon. Esa Kula metiéndole ahí en especial al Goro de aquel lado en tablero 2. May versus Mari. Equilibrados en el primer tablero, ambos con ambos personajes. Y de aquel lado, ¿cómo está la cosa? Un Goro versus una May. Uy, ese Goro en problemas. ¿Quién ganó? ¿Quién? ¿Nombre? ¿Víctor qué? Víctor García, bien. Y perdió. A ver este Goro número tomo más. ¿Cu grossitas? Ok, Alan, gracias por participar. En esta ocasión quedaste eliminado. Acá tenemos a Israel Neri versus Juan José Sousa. Juan José Sousa queda eliminado. En la palanca número uno, Jonathan Neri de 27, por favor. Jonathan Neri a la una. ¿Le han hecho eso a pasar? Levanten la mano por lo menos para saber que están aquí. El chomarrito versus Miguel Bruno. ¿Dónde está Miguel Bruno? Palanca dos. Luego tenemos a Jacobo Moreno de 33 en la palanca uno versus Omar Israel de 38. Omar Don Sass, levanta la mano. ¿Vas allá, amigo? En la palanca dos del segundo tablero. Acuérdense, es eliminación directa y es con ronda. Sí, está fuerte. Gracias. 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 Los nervios están al tope porque recuerden que es eliminación directa en esta primera ronda. Gracias. 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 ¡Los nervios! Gracias. Gracias. Fermi bien loca, ¿eh? Ya vamos a hacer del molino frikiplaza, ¿eh? Ahora sí vinieron un buen. A ver, ¿quién ganó aquí? ¿Jonathan ganó? ¿Jonathan, perdiste? ¿Jonathan, perdiste? Ya has eliminado, amigo, ahora es por participar. ¿Sigue el Bruno? Paso a la siguiente ronda. Uf, allá ganó. Omar Israel pasa a la siguiente ronda. Ronda y Jacobo Moreno quedó eliminado. Listo, vámonos tendidos como bandidos. Quiero entregarles el premio rápido. Enrique Reina, palanca uno, 19 años, versus Ranulfo Escamilla, en la palanca dos. Luego, Josh KN, palanca uno del tablero dos, 18 años, versus Daniel Yáñez, 34 años. Vamos. 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 Se vuelve a llevar el round Terry Bogard. Trae porra, dice. Al parecer va a ser el 1-3. ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué buen especial! Ahí le metió Ranulfo. Muy bien. Nada de 1-3 aquí. Nadie ha hecho 1-13. ¡Ah! ¡Ganó! Bueno, quedaste eliminado Ranulfo. Gracias por participar. Y pasa Enrique Reina. ¿Eres Enrique Reina? Sí. ¡Ganó! 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 ¡Gan de aquel lado tenemos un combate cerrado ambos jugadores con su último personaje cualquier error les puede costar la eliminación ese Terry ya se quiere ir a su casa le metió el combo ese Terry queda eliminado pasa Daniel queda eliminado Josh K.N. Tablero 1, palanca 1 Benjamín Cienfuegos, 18 años viene con su gordo de show versus Mario Gaspar de 33 en la palanca 2 Mario levanta la mano ah bien, ahí estás Marco Antonio Gaspar luego en el tablero 2 Eduardo González de 26 palanca 1 Eduardo levanta la mano ah ok versus Smoke 420 vamos a hacer Smoke creo que es YouTube pero que onda ahí ¿quién se va a llevar esa consola totalmente gratis a casa ¿quién? tenemos un Andy versus una Yuri en el primer tablero y del otro lado tenemos ahí no alcanza a ver el primer round se lo lleva Andy y del otro lado carrying Se quedan sudiadas por ahí. Apenas se quitó a Landy. 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 Se quitó a Landy. en ambos tableros último jugador de ambos jugadores wow cualquier error les cuesta la eliminación del torneo bueno, es cierto ay, ese yoli pasó con un suspiro a la siguiente a ver, ¿acá quién ganó? mayo, ¿acá quién ganó? en la primera, ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¿José Manuel? ¿José Manuel ganaste? ¿y Gregorio quedó eliminado? ¿Mayo ganaste? mayo, ¿díaz? y quedó eliminado Eric Pérez, ¿verdad? ok listo, Cristian Jiménez versus Alejandro Molina Cristian en la primera Cristian, levanta la mano ok ¿me despejas el tablero, por favor? ¿tú eres Cristian? ah, estoy diciendo que levantas la mano y versus Alejandro Molina de 17, ok en el segundo tablero Eric González de 19 años palanca 1 versus Lázaro perdón, no es cierto Daniel Hernández de 37 7 6 6 7 7 7 7 7 8 8 Gracias. 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 ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ah, míralo. Y queda eliminado Eric González. Daniel pasa a la siguiente. Lázaro Miranda, palanca uno, versus Abram Ballena, palanca dos. Abram Ballena, levanta la mano. Abram, Abram. Uh, casi pierdes por default, eh. Palanca dos. Luego, Derek Lander, palanca uno, del tablero dos. A ver, dejen pasar a Derek, ahí está, bien. Versus, José Carlos de veintiuno, palanca dos. Recuerden esa eliminación directa y la elección de personajes es al azar. Ok, ese Terry luego, luego llegó ahí a dar duro. Ok, ese Terry luego llegó ahí a dar duro. No. 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 ¿Qué es eso? 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 Eso está cardíaco, cualquiera que cometa el mínimo error. ¡No manches! ¿Y quién ganó? ¿Qué es eso? 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 A ver, aquí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? el sombre, reiniciala, vamos a darle chance por la confusión, porque es LGBT, ok, atención a la regla por favor, todavía no la usaba, entonces válido, ahí también aguas con la selección al inicio, por favor, es compañere, de hecho se parece a la compañere, me van a demandar al rato, omito el comentario, me retracto. Ahora sí, ya no se repite nada, aguas. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Abraham Ballena pasa y eliminamos a Israel Neri. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Gracias. Gracias. Daniel Hernández, eliminado. Y pasa Salvador Ballestero. Sale Enrique Reina, de 19, palanca 1, versus José Carlos, de 21, palanca 2. Luego, Eduardo González, de 26, palanca 1, versus Miguel Ángel Pieto, de 37, palanca 2. Acuérdense, la selección de personajes tiene que ser femenino. Gracias. 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 ¿De carnes de 21? Ok. ¿Eduardo ganó? Eliminaron al primer Prieto. Sale. Tablero 1, palanca 1. Mayo Díaz. Mayo Díaz, palanca 1. Pasa, por favor. Un poquito más ágil, por favor, cuando los llame. Versus Israel Prieto, palanca 2. Luego, en el tablero 2, va Cristian Jiménez de 27, palanca 1. Versus Manuel Ortiz, palanca 2. Bien. 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 Gracias. 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 Luego, entre Enrique Reina, entre Cristian Jiménez, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Eliminó a Manuel Ortiz? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Siguiente. José Emanuel, de 27 años, de este lado. Versus Víctor García, en la otra palanca. Luego, Marco Antonio Gaspar, en la primera palanca. Versus Miguel Bruno, en la segunda palanca. Versus Miguel. Vamos a ver. Fue abre. Gracias. 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 Miguel Bruno gana, pasa a la siguiente y se eliminó a Marco Antonio Gaspar. Gracias por participar, Marco Antonio. Gracias. 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 Gana Víctor García y elimina José Emanuel de 27. José Manuel quedó eliminado Viene Daniel Yáñez Palanca 1, tablero 1 Versus Omar Israel Palanca 2 Omar Israel Palanca 2, otra vez, casi te quedas fuera Aguas Ya, damos inicio Ya no hay jugador para allá, damos inicio Recuerden que son personajes femeninos En esta ronda Sí, de la segunda Esto es muy lejos Esto es muy lejos Gracias por ver el video Uf, y con eso se lleva el round Chermi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Está aplicando el 3-1, posiblemente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Le va a aplicar el 1-3 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ok. Entonces, gana Víctor García y elimina a Eduardo González. A ver, ¿quién ganó ahí? Cristian, 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 Cristian. Y elimina a Omar. Bueno, queda solamente un jugador, ¿no? Que es Miguel Bruno. ¿Eliminaste a quién? Por eso, ¿pero a quién eliminaste? Bueno, Miguel Bruno de 23, ¿dónde está? Levanta la mano, Miguel. Miguel, a la una. ¿Veo? ¿A ti te eliminaron? Ah, ok. Entonces, ¿quién me falta? ¿Quién me falta por jugar esta ronda? Otra vez, amigo, andas perdido. Recuérdame tu nombre. Omar Israel. Ok, sale. Pasa al tablero uno, palanca uno. Es de tercias y vas contra César. César, vas a defender el punto. ¿Por qué no estáabernos? No. 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 Gracias. 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 Mina y esto es Big Brother. Las reglas del juego cambian. Sigue haciendo eliminación directa y la regla de esta ronda es van a pasar a posicionarse en el lugar en el que les llame, van a elegir personajes y una vez elegidos los personajes van a cambiar de posición con su compañero, es decir, Van a elegir los personajes con los que quieren que su oponente juegue. Por ahí dice el refrán, mátate tú solo, el pez por su propia boca muere. Entonces, así se va a jugar en esta ocasión. El contrincante les va a elegir el personaje. Entonces, Salvador Ballesteros. Salvador Ballesteros, te vas a poner en la palanca uno, después vas a cambiar. Ismael Prieto en la palanca dos. Luego, tenemos Víctor García en la palanca uno. Perdón, en la palanca dos, Víctor. Y en la palanca uno, Cristian Jiménez. Entonces, recuerden elegir los personajes del contrincante. Una vez seleccionados, cambiamos de posición. Y esa regla se la deben a nuestro patrocinador, Brian de Máximo Electronics, que se acaba de fumar cascarita de plátano y dijo, quiero que jueguen así. Un aplauso para Brian de Máximo Electronics, por favor. Gracias. Un aplauso para Brian de Máximo Electronics, por favor. Un aplauso para Brian de Máximo Electronics, por favor. Un aplauso para Brian de Máximo Electronics, por favor. Omar Israel Amigo andas perdido Ya andamos en la tercera ronda Y no pasas al escenario Van tres veces que no pones atención Amigo, la otra te descalifico Espérame tantito por favor ¿Cuál es la regla de esta ronda? Eh, que si yo cojo los personajes Para los que va a jugar él Listo Ya no te me vayas de aquí No te me vayas de aquí No te vayas de aquí No te vayas de aquí No, 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 no Falto yo No te vayas, no te vayas Prieto, Prieto No te vayas Ahí quédate Ahí quédate Pasas a la siguiente Como tenemos un non Que es número impar Pasa de ese lado por favor Omar Prieto Vas a tener oportunidad de repechaje No, no, no Allá en la otra por favor Tomas en esta Elijan personajes contrarios ¿Vale? Tienes una oportunidad de repechaje Pasas a la siguiente Que ya es la final No, ya me quedan dos nada más Que son los que ganan allá Ah, no, cierto Y el de acá va Ok Sí, tres Tres Ahorita hacemos Que se enfrenten la entre Y estos juegan dos veces contra Sin chillar Sin chillar Todavía que le dan otro chance Sin chillar ¿Quién ganó? Cristian Pasas a la final Pasa la final ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Eliminado así definitivamente del torneo, el ganador pasa a la final. Cualquier mínimo error puede costar la partida. Gracias. Hasel, Hasel de total play, ¿dónde anda? No manchen. El error cuesta al juez. Rescató bien ese repechaje Israel Prieto. Ahora sí, a ver, un segundo. Bueno, en lo que Alex nos hace el conteo y todo, les quiero decir algo. Nosotros estamos aquí patrocinando este evento con un tablero, pero obviamente no todos se pueden llevar un tablero de regalo. Así que lo que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a respetarles la promoción dos meses más del valor del tablero. Es decir, el tablero tiene un precio regular de 3,500 pesos en nuestras tiendas. Ahorita Brian me va a ayudar a darles un volante. Si ustedes nos mencionan por WhatsApp que estuvieron aquí en el torneo y lo vieron en 2,500 pesos, durante dos meses les vamos a respetar esa promoción. Solamente el puro tablero, este no incluye la base, pero les vamos a respetar el costo durante dos meses máximo para que ustedes se puedan comprar un tablero y en la próxima expo que estemos presentes, pues ya puedan venir y jugar con todo y llevarse un tablero completamente gratis. Entonces, dos meses les vamos a dar adicionales a partir del día de hoy para que puedan adquirir un tablero por 2,500 pesos. Recuerden que tienen que mencionar que estuvieron en la expo, si no, no les vamos a respetar la promoción. Promoción 2,500 pesos, tablero kit con 16,000 juegos. Ya escucharon ahí la superproponción de Máximo Electronics, en sus dos sucursales, una en frente de Plaza de Lerma y la otra en el hípico Metepec. Perfecto. Tenemos tres finalistas, que es Salvador, pasa al frente por favor, Israel y Cristian, pasen al frente por favor. Y ahora sí, ahí les va. Como es la final, ahora sí pueden elegir participación libre, su máximo power, con lo que quieran. Como son tres finalistas, tienen que jugar Salvador contra Israel, Salvador contra Cristian y así sucesivamente. Cada victoria les va a dar un punto, al final el que más puntos tenga es el que obviamente sería el ganador del tablero. Si hay empate, tendremos que irnos a muerte súbita. Entonces, Salvador versus Israel, la primera ronda de final, por favor. Tablero 1. Es decir, en esta ronda van a jugar dos veces. A ver ahí César, por favor, ayúdame con el tablero. Esto cada vez se pone más interesante. Final cardíaco de torneo, de expo. No, 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 no. No, 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 no. Salvador lo veo súper concentrado. Él dice que se quiere llevar la consola a su casa. ¡Uf! Hablé de más. Prieto dice, Nanay, yo también la quiero. Salvador dice, no, yo me la llevo. Yo me la llevo. ¡Uf! ¡Oh, qué buen counter! Uf, lo dejó vivo. Acuérdate que el que perdona pierde. Aguas, aguas. Ya no es tú. No te vayas, Miguel, tienes que, Prieto, tienes que jugar dos partidas, ¿sale? Ahora sí va Salvador versus Cristian. Algo así como cerca de 5 mil pesos porque el precio que vieron hace rato era nada más del tablero. Y el premio incluye el tablero y la base de neón. ¡Gracias! сигal OAY! No te vayas. Pati, Pati Ortega. Gracias. No me lo desarme, me va a salir más caro ese que el premio. Esto se está poniendo cardíaco. Está peor que el final de Toluca Chivas esto. ¡Uf! 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 tómala déjenme les digo que si Salvador gana esta partida prácticamente está ganando la consola y aplauso para Salvador que en este momento se acaba de ganar la consola con dos victorias consecutivas le pido a Israel y Cristian que no se falla, pasen al frente por favor Israel y Cristian Israel y Cristian Cristian, ahí está jugamos la partida por favor para que definamos el segundo y tercer lugar Salvador ya ganaste muchas gracias por participar te puedes retirar que te vaya bien y por ahí te están retando a un amistoso con el campeón de ayer de Street Fighter eso sí hay que aceptarlo Chava Salvador 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 atención Emanuel fue el campeón de ayer de Street Fighter 2 entonces dice que al término de la partida te reta a una partida amistosa campeón contra campeón va va en KOF en King of Fighters en King of Fighters dice que trae la zurda también en Street Fighter ah pero una y una una de KOF y una de Street Fighter va Chava yo pensé que ya había acabado de jugar no es cierto que te cueste tu consola 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 Gracias. 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 En Paseo Comercial Molino y vamos a tener grandes sorpresas invitados y vamos a seguir teniendo los torneos de Máximo Electronics. Muchas gracias. Los invito a que pasen a los stands que aún están disponibles, que se den una vuelta. Y gracias por haber asistido a Anime Fest. Gracias. Gracias. Ah, perdón. Me entregaron una, un INE, encontraron un INE, Sharon Vásquez, Felix, Sharon. Si permiso es tu INE, Sharon Vásquez, Sharon Vásquez, Félix, Sharon. Aquí en el escenario la puedes pasar a recoger, Sharon Vásquez, Félix. Sharon, ¿no eres Sharon? No. ¿Te parece? Sharon Vásquez, Félix, su INE, la encontraron, la puedes pasar a recoger aquí al escenario. Gracias. 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 Laura. Launch. Silva, por favor, yo soy un chavo de onda. pensar o algo así como activismo no o tu servicio. 4 7 8 9 4 8 8 8 8, contrata hoy mismo te instalamos. 2 7 8 8 9 4000 y 8 9 9 14 8 8 9 9 8 8, ent scoing, todo tu jardín. ¡Ey, ey, ey! ¡Listos para la diversión! ¡Total Play es la solución! Yo soy un chavo de onda, pues tengo Total Play Tiene muchas aplicaciones y gran velocidad El único que da mil megas pa' poder navegar Y dio llamadas con la raza, pa' ponernos a cotorrear Yo soy un chavo de onda, pues tengo Total Play Activa hoy mismo tu servicio Marca al 729-478-9488 Contrata hoy mismo, te instalamos Más detalles en los códigos QR Checa los paquetes empresarial y residencial Gracias ¡Ey, ey, ey! ¡Listos para la diversión! ¡Total Play es la solución! Me gustan todos sus canales y la programación Es el servicio más completo que hay en televisión Total Play gala la banda y nos pone a todo el mundo a rockear Yo soy un chavo de onda, pues tengo Total Play ¡Ay, pobre competencia! Ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda, pues tengo Total Play Tiene muchas aplicaciones y gran velocidad El único que da mil megas pa' poder navegar Y dio llamadas con la raza, pa' ponernos a cotorrear Yo soy un chavo de onda, pues tengo Total Play Activa hoy mismo tu servicio Marca al 729-478-9488 Contrata hoy mismo, te instalamos Más detalles en los códigos QR Checa los paquetes empresarial y residencial Gracias Ey, 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 listos para la diversión Total Play es la solución Me gustan todos sus canales y la programación Es el servicio más completo que hay en televisión Total Play gala la banda y nos pone a todo el mundo a rockear Ey, llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees Pero aprovecha la promoción Ey, llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees Pero aprovecha la promoción Ey, llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees Pero aprovecha la promoción Ey, llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees Pero aprovecha la promoción Ey, llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Y además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees Pero aprovecha la promoción Ey, llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees Pero aprovecha la promoción Ey, llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Y además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees Ey, llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Y además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees Pero aprovecha la promoción Ey, llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro Además, puedes elegir los dos o nada más el que tú desees, pero aprovecha la promoción Llévate cuatro meses de televisión interactiva o Wi-Fi Pro